Fabrita Molina para todos ustedes En el comienzo era solo un concepto Y ese es el concepto del yo Luego apareció a folio del diablos Amando que aquello es tu y yo Y desde ese día es que hay Problemas en el mundo y el mundo se va a perder misión Y desde ese día es que hay Problemas en el mundo y el mundo se va a perder Nosotros tenemos guerras Y rumores de guerras Naciones se alzaron contra naciones Madres contra hijas Y padres contra hijos Niños pequeños En este tiempo En este tiempo Soy, 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 soy Hoy es el arma que donó En el lugar, en la creación Es la creación Es la creación Soy, 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 soy Es el arma que donó En el lugar, en la creación Es la creación Yo vi la luz luchando contra las tinieblas La justicia contra la injusticia Él viene luchando contra el mar Y vienen los oprimidos luchando por libertad Y vienen los oprimido luchando por libertad El pobre desheredará la tierra ahora Y bendito el docile Ellos tendrán nuevo nacimiento Y aquellos que están hambrientos Serán viejos de justicia Y aquellos que están solos Serán llamados benditos Serán viejos de justicia Falsos pastores Que dispersan las ovejas de ya Cada uno, cada uno Ya tiene su paga Por las puertas del infierno Nunca podrán prevalecer Yo quiero decir Babilonia se cae y cae Y aquí está uno Como en una llama de fuego Su nombre yo puedo decir El desconquistador y conquista Las puertas de la condena Y el infierno Y vida, larga vida Es su recompensa Y ellos que son los buenos Y como para los malvados Como para los malvados En sus corazones Su nombre quiere decir Terrible y espantoso Tiene lugar en la creación Y esta creación Tiene lugar en la creación Tiene lugar en la creación